La Carmen La Carmen La Carmen La Carmen La Carmen Eran súper distintos, po. Eran súper distintos, él muy deportista y la Carmen así como de otra onda. Como que tuvieron que unir la historia en el fondo. Ella era como más era como más no sé cómo decirlo, pero era como rockera, ¿cachai? y él y Nelson deportista, entonces ¿A Nelson le gusta el hip hop? Sí, po. Una rockera un hopero. ¿Cachai? No era como como que... No, po. No era muy rápido en el fondo. Pero pero igual se unieron así como tuvieron que pasar como cosas para que unieran sus dos gustos en el fondo. Pero igual lo unieron, po. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. para mi hermana que seas muy feliz toda tu vida siempre voy a estar aquí para apoyarte hermana te quiero mucho, un beso bueno, no tengo palabras para decirte que eres mi mejor amigo y realmente te siento escucha eres una mejor eres súper buena persona Nelson y ojalá que siempre sigamos siendo amigos y te quiero más que la cresta Nelson y dale compadre, dale tienes la mejor mujer la Carmen que te acompaña o esta perra llegaste a esto al cansamiento y realmente es lo mejor que te puedo pasar te quiero demasiado Nelson y gracias por esto gracias por ser los padrinos y disfruta Nelson te queremos irte de hijos de muchos hijos perros que es la mejor felicidad del mundo te amo me he tomado una comida te amo y quiero un mejor marido y quiero nieto quiero nieto y lo voy a querer y lo voy a adorar muchas gracias nos hemos pasado súper bien todo ha estado súper lindo y les deseamos las mayores bendiciones para que todo salga súper bien esto del matrimonio no es fácil y yo sé que ustedes dos se aman mucho y todo les va a salir bien les deseamos muchas bendiciones y los queremos mucho lo único que te puedo decir felicidad aquí con nuestros primos primas estamos todos pasándola muy bien felicidades muchas felicidades gracias por esta gran fiesta estamos pasando muy bien amarte bonita a nuestra familia eso se agradece muy bien carmelita y nelson muchas felicidades lo hemos pasado increíble muchas gracias sean muy felices los quiero los queremos mucho y por eso les estamos acompañando besos es muy maravilloso un sueño hermoso todo besitos los quiero mucho muchas felicidades en la vida y bueno ustedes saben todos los sentimientos que tenemos la tristeza, la alegría están grabadas en sangre así que de aquí en adelante muchas felicidades se les quiere mucho de corazón y muchas ustedes saben lo que quieran conmigo pueden contar para siempre muchas bendiciones que este amor continúe por siempre que forman una linda pareja y sin duda van a tener una muy linda familia llena de alegría amor y lo más importante no olvides decirte que te quiero demasiado perro y salud estamos muy felices de participar les doy muchas bendiciones en su matrimonio que sean muy felices que tengan muchos hijos y que cuenten con nuestro apoyo en lo que quieran felicidades y muchas gracias por habernos invitado chau 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 ¡Suscríbete!